Tenemos hoy una invitada especial. Sí señor, su sueño es convertirse en actriz o presentadora. Se dio a conocer ante millones de personas en un programa de baile, que por estos días está al aire, Bailando con las Estrellas. Hoy quiere olvidar su pasado violento y construir un nuevo proyecto de vida. Está con nosotros Ana Pacheco y un fuerte aplauso para Anita. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Primero, ¿qué pasó? ¿Por qué no seguimos en Bailando con las Estrellas? Entonces, ¿dónde falló el tobillo? No sé dónde falló. ¿Cuál fue el jurado que más calificación baja te dio? Nina, Nina es muy dura, pero pues... Ella es exigente, pero sabe por qué exige, ¿no? ¿Qué te decían que te faltaba para continuar de pronto? No sé, yo creo que yo era como la loquilla del programa. Me salía del BIC y volvía y entraba en el BIC, entonces siempre me la pasaba pues ahí, entonces creería que fue eso. Claro. Anita, vamos a recordar un poco cómo llega al programa de televisión. Seguramente muchos ya conocen la historia, su biografía. Ella es desmovilizada, estuvo mucho tiempo en la guerrilla y pues optó por tener una vida completamente diferente. ¿Quién te trae al programa? ¿Cómo llegas tú? ¿Algún noticiero que sabe de ti? ¿Cómo llegas al programa? Llegó al reality por medio de Soho. ¿De Soho? Sí, en Soho. Ah, tú viste. La portada de Soho. No, pues es que yo no... Pues sí, yo pero no sabía. ¿Viste portada de Soho? Sí, eso fue en noviembre con otra muchacha. Ella se llamaba... Se me fue el nombre de ella. Ella es una detective que persiguió la FARC mucho tiempo. Sí. Ajá, entonces fuimos con ella a portada. ¿Fueron portada? Sí. Bueno, entonces devolvámonos un poco más en el tiempo. ¿Cómo te dicen a ti para que seas portada de Soho? ¿Cómo saben quién es Ana Pacheco? Estando en mi casa normal por la agencia de la ACR, de los desmovilizados, me meten como a un, digamos, a un concurso para participar en la imagen de unos productos que llaman Veraluchi, son biocosméticos. Ok. Hice casting, hice todo el cuento y de repente pues quedé entre las cuatro modelos. Entonces ahí, desde ahí, la fotógrafa era Alejandra, de Alejandra Quintero de Soho, y ella me dice, no, esta historia jamás se ha visto en Soho, entonces deberíamos de tenerla en Soho. Además, registras bien, me decía. Entonces yo, no, esto de un desnudo para mí era... No. ¿Y tu acercamiento con el modelaje antes de eso había sido poco o no lo sé? No, nunca, cero. En realidad es algo que me gustaba y me llamaba la atención siempre, pero jamás, y pues... Lo veía muy lejano. Sí, lo veía muy lejano, pero bueno. Entonces digamos que ese fue como el trampolín a la fama. Sí. A la fama, digamos, de... a la televisión se refiere. Sí. Y los productores del programa, entonces con base en eso te llaman, venga, venga, vaya. Tú eres del Meta, ¿verdad? Tú eres llanera. Sí, soy llanera, soy de la Uribe Meta. La Uribe, que es muy lindo, La Uribe. Sí, es muy lindo, sí. Es muy bella esa zona. ¿Debe estar un poquito seca en estos días? ¿Fue el tema del clima o no tanto? No sé, en realidad no sé cómo estará la Uribe ahorita, pero creía que debe estar bonita. ¿No vas mucho a tu tierra? No, desde mis 11 años no voy a la Uribe. Tengo primos allá, pero no... ¡Guau! Hace muchos años. Sí, ya sé. ¿Y te gustaría volver? Claro, sí. Recorrer pasos. A recordar. Claro. ¿Tu familia continúa allá o todos están aquí? No, ellos no están allá, están como regaditos. Sé que tu historia en la televisión es fugaz por el momento, pero yo creo que también es muy importante retomar un poco tu vida, porque tu vida no ha sido fácil, ha sido una vida dura, difícil. Estuviste en la guerrilla de manera no voluntaria, hasta donde yo tengo entendido en cierto momento. Pasas momentos de tu historia, ¿hoy en día te arrepientes o lo tomas como una lección también para darle al país de lo que está pasando o cómo lo ves tú ahorita? En realidad lo veo como una lección de vida. Aprendí uno a valorar pequeñas cosas en realidad que uno a veces dice, o sea, no valora, ¿sí? Valora desde un colchón, como lo venía yo diciendo. Allá uno no tiene dónde dormir, o sea, llegaste y dormiste en cualquier lado. Valoras una tacita de té, lo valora en realidad. Entonces es una lección de vida, además le enseñan a uno valores que en realidad en estos momentos uno los aplica. Entonces es una lección de vida en realidad. Claro, y sobre todo que estamos pasando por un momento que es coyuntural en nuestro país. En un momento vamos a seguir contigo, si tú me lo permites, me gustaría ahondar un poco más sobre este tema, sobre lo que está pasando hoy en día con situaciones como lo del Ejército de Liberación Nacional que nos tienen un paro armado no fácil en este país. Es que qué mejor conocerlo de tu ejemplo que hoy en día ha cambiado bastante, ¿verdad? Sí. Listo, Anita. 10.37 de la mañana. Voy a mandarle un saludo muy cordial a dos televidentes que nos están viendo. ¿A quiénes? ¿Son quiénes? Charity y Carla. A Charity y a Carla le mandamos un pico bien grande, queriendo decirle a las niñas que aquí estamos pidiendo a su mamita con mucho cariño que nos está hablando de su historia, de su paz por la televisión y demás. Ellas están juiciosas, ¿no? Sí, están ahí pegaditas. ¿Cuánto tienen las pequeñas? Charity tiene ocho años y Carla tiene dos añitos. O sea, es mi motor, igual que mis padres. Y ahora que saliste del reality, ¿qué te dicen? Te veían, tocaba en la pantalla y está saliendo mi mamá, qué bonito. La mayor es, o sea, ella por todo lado, mi mami sale en televisión, mi mamá es, no, sí, esa niña es, y la menor, como la segunda gala que tuve, ella estuvo pues ahí acompañándome y me veía en el balcón de las estrellas y era llore y llore, mamá, 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 y me tocó que me la llevaran. Ese día fue una locura con ella ya. ¿Ellas tienen claridad de todo lo que ha pasado en tu vida, sobre todo la mayor? La mayor, pero en realidad ella no me preguntaba por el pasado, ni está como pendiente, mami, ¿usted por qué, mami? No, no, ella está como más pendiente de lo que está pasando ahorita, en realidad. Ok, que eso es muy importante, porque en medio de todo, digamos que dentro de su entorno, dentro de sus amiguitas, amiguitas, digamos que esa no es una constante, sino más bien mi mamá o tu mamá está saliendo en televisión. Sí, ella es así, ella le cuenta a los amiguitos, mi mamá está saliendo en televisión, mi mamá estaba en el reality, mi mamá, ella siempre está como pendiente de lo que está pasando ahora. Claro. ¿Viviste en Bogotá desde qué época? Estoy viviendo desde que me desmovilicé de 16 años. ¿Hace 16 años? No, desde el 2016. Ah, desde, ok. ¿Y por qué tomaste o optaste porque fuera a Bogotá y no fuera a otra ciudad? Pienso yo que Bogotá es una capital de muchas oportunidades, entonces me gusta en realidad también. Puede que suene rarísimo, disculpame, Marica, puede que suene raro, pero ¿te hace falta algo de tu vida anterior? O sea, algo que de pronto de lo, como dicen popularmente, de lo mejor de lo peor, que te haga falta. No, en realidad no me hace falta, solo me hace falta tener a mis padres a mi lado. Están lejitos, pero es lo único como que me hace falta ahí tenerlo a mi lado. Cuando llegas a Bogotá, inicialmente, ¿en qué empiezas a trabajar? Porque tú atendías algo relacionado con pantalones, una maquila, una venta de pantalones. Pues en realidad he trabajado en todo un poquito, o sea, no me quedo quieta. Estaba, antes de entrar al reality, trabajaba en dos partes, pues trabajaba haciendo las presillas de los jeans, y trabajaba en la picota a los internos, haciéndole manicure, pedicure y masajes. ¿Y tu horario laboral de cuántas horas? Pues ahí entraba solamente los domingos y los miércoles, entonces me quedaba los otros días para trabajar en las maquinas. Pero la picota, ¿qué es el de hombres? Sí. ¡Guau! ¿Más difícil o no? Puede que se escuche difícil, pero no, en realidad ellos son muy queridos. No, claro, pero uno pensaría, bueno, más fácil el buen pastor en un momento dado si fuera el tema de reclusos. ¿Y lo sigues haciendo o no lo volviste a hacer? No, ya no lo volví a hacer. Voy por mi hermano, en realidad. Tengo un hermano en la cárcel, pues de en realidad dos. Ok. ¿Que también estaban bajo las mismas circunstancias en ese entonces como tú? Sí. O sea, ¿son temas políticos? Sí, también igual. Voy a visitarlos muy rara vez, ya porque no me queda tiempo, pero sí, claro, yo voy a verlos. Y desde allá ellos se enteraron de lo que tú estabas haciendo, que estabas saliendo adelante, progresando, haciendo televisión. ¿Tenían la oportunidad de pronto a esa hora de sintonizar el canal o ellos no los dejan? Sí, claro, ellos allá tienen televisor. Por cada patio hay un televisor. ¿Y no hay horarios de restricción? Sí, ya en la noche, hasta un cierto horario, les... No hay restricciones. Pero a ti te veía. Sí, claro, de hecho, fui como muy reservada en eso, pues por mis padres, como decirles, por ejemplo, lo de sojo, ellos no saben. Mis padres aún no saben lo de sojo. ¿No? No, eso me lo he reservado. Lo saben mis hermanos, pero mis padres... ¿Qué podrían decir ellos si se enteran de que saliste en sojo? Sí, pero espera un momentico, ¿tú sabes dónde están tus papás o no? Sí, claro, ellos están en el Tolima. Tolima. ¿Y quién dice que de pronto tus papás no hayan tenido la oportunidad de tener una revista cerquita o de pronto ver un programa de televisión como este en el cual estás hablando de tus padres? Pues el reality sí lo vieron, pero en la revista de sojo no la han visto. Ellos saben de pronto ya que hiciste esa sesión de fotos, pero no saben qué tanto... No, no saben de nada. A ver, pero venga, yo le digo una cosa. Tienes que prepararte para ese momento que puede, un día a mañana puede llegar. Sí. Diga, mi hijita... Mamita. Aquí está un comercial que decía, mi hijita, mi mamita, mamita, mi hijita. ¿No te estás preparando como a decirle, papá, la verdad? Sí. Sí, me he preparado mucho en realidad porque ellos son evangélicos. Entonces, al ver a su hija, Dios mudo, o sea, esto va a ser... Pero hagamos una... Pero es algo que vas a tener que confrontar, Anita. Hagamos una especie de ejercicio, Anita. Haga de cuenta que yo soy su papá. Y entonces resulta que yo llamo... ¿Cómo se llama tu papá? Yo llamo... Anita. Miguel. Miguel. Péstale el teléfono a Anita. Como tú quieres ser actriz, entonces vamos a hacer... Entonces, ¿cómo le dice su papá? Ana. Ana, sí. Entonces, ya llama a decir... Ana, ¿qué hay? Buenos días. ¿Cómo está mi hija? Bien, papi. Ah, bueno. Súper. Ana, mientras vuelves aquí, es que necesito rápidamente hablarte de algo muy importante. ¿Él te tutea o te dice de usted? No, siempre nos saludamos como normal y Dios te bendiga, mi hijita. Dios te bendiga. Ana, es que en este momento me acaba de llegar un señor con una revista... ¿Su merced? ¿Usted conoce una revista que se llama Sojo? Sí, claro. Es que hay una niña muy parecida a usted en esta revista. ¿Es usted o es otra niña? Pues en realidad... Sí, papi, pero pues... Pero sí, papi, ¿qué es? ¿Es una parecida a usted o es usted? Dígame. Sí, sí, soy yo, pero pues... Quisiera que cuando lo vea le pueda explicar bien y... Y pues que me perdonen, pero no lo... Pues es algo que quería hacer, pero no sé, es algo que no les quería decir en realidad. ¿Dónde está ahora Ana? ¿Mi casa? ¿Se puede venir ya para acá donde estoy yo? Me queda complicado, papi, pero cuando venga el reencuentro le puedo explicar, ¿bueno? Bueno, pero quiero decirle de todas maneras por acá, por el teléfono... Sí. Que de todas maneras la queremos mucho, que la perdonamos y que no vuelva a serlo sin mi consentimiento. Ok. Que si la llama Playboy, Penthouse, entonces aquí me da el favor y me avisa. Que yo lo invite. Ok, papi, bueno, perdóneme y yo también lo quiero mucho y lo amo mucho. Yo también, mi hija. Besitos, saludos a mis nietas. Bueno, ok, papi, que lo bendiga. Es mi papá, me hace... ¡Malinda, tu papá! Sí, son... Me mata. Qué rico, qué rico sería verlos pronto, ¿verdad? Sí, va a ser súper rápido. ¿Sí? Sí, porque mi papi lleva perdido, era huérfano desde los 12 años. ¿De qué parte era él? De Dolores Tolima. Dolores Tolima. Sí, sí, esos dos viejitos a mí me parten el alma. Son mi vida, son mi prioridad en estos momentos, más que mis hijos en realidad. Pues ojalá ese encuentro va a ser maravilloso. No, no tengo la menor duda. Sí, porque él llevaba desde los 10 años perdido de su familia, él se perdió por una toma. ¿Se escuchaban la toma de Dolores Tolima? Sí, sí, por supuesto. Él se perdió ahí, la guerrilla se los llevó a él. Entonces, desde ahí, ni más, él tiene 73 años. 73. Y desde ahí, él eran dos hermanos nada más, dos hombres. Y él se perdió de ellos, mis abuelos ya murieron. Yo me lancé a los medios a decir que daba mi número para buscar a la familia de mi papá sin saber cómo se llamaba mi tío, sin saber cómo se llamaba a mis abuelos. Nada, nada. Gracias, mi mamá. Entonces, de repente me llamó una señora diciéndome, Ana, creo tener información de la familia de su papá. Entonces, yo digo, ok, dame la información que sabes. Me dan todo, yo sin saber nada, nada, nada. Llamo a mi papá y le digo, papi, quiero que me cuente cómo se llamaba a su hermano, su mamá, su papá, a todos. Y él empieza a decirme, y todo daba con lo que esta señora me decía. Yo lloraba y lloraba y lloraba. Llamo a mi, y mi hermano me llama al de la cárcel y me dice, yo le digo llorando, encontré a la familia de mi papá. No, este hombre se derrumbó también. Qué maravilla. Y mi papá, le cuento a mi papá, yo le digo, papi, después de tantos años de sufrimiento, de dolor que usted ha sufrido, encontré a su familia. Este hombre lloraba y lloraba y lloraba. Entonces, mi tío está en Pereira, mi papá está en Tolima, entonces creo que esta semana o la otra va a ser el reencuentro de ellos dos. Quiero que se vean después de tantos años. Maravilloso. Quiero conocer la familia de mi papá también, quiero saber cómo son. Entonces, esto ha sido... Tienes muchas cosas bonitas por venir. Sí, sí, muchas, muchas. Súper lindo. Entonces, hay mucha gente que está esperando qué pasó con mi familia. Hay muchos, muchas, en realidad me han preguntado, Ana, qué pasó con la familia de su papá. Ya la encontraron. Yo, sí, sí, estamos esperando el reencuentro. Entonces, que sea algo súper bonito. Lo va a ser. Ya quiero que mi papá deje su hijo. Lo va a ser. ¿Qué recuerdos bonitos tienes de tu infancia antes de que entraras a ser parte de él? Nada, en realidad casi no tengo recuerdos muy, muy bonitos. Que iba a la escuela, en realidad, porque soy de una familia muy humilde, del campo. Sí. Entonces, siempre como de la escuela a la casa, de la casa al trabajo, porque tenía 11 años, 10, y me tocaba trabajar igual que... Anita, me veo como en la obligación de hacerte una pregunta, oyendo tu historia. María, estamos en un momento interesante de vida en Colombia. Sí, claro. Una posible reconciliación que se está dando. Pero la mayoría de la gente dice, va a ser muy difícil que llegue la paz y no hay perdón. Si no se perdonan y no perdonamos. ¿Tú qué crees? Es, en realidad, habemos colombianos de corazón muy duro, es lo que pienso yo. Pero qué más bonito que nos aprendamos a querer como colombianos que somos, como hermanos, ¿no? Qué más bonito darle un ejemplo a un niño. Nosotros ya vivimos una vida, tenemos historia. Hay niños que no, ¿no? Qué más bonito que ellos aprendan a coger un lápiz, que vayan a una universidad. En lugar, como lo he dicho, derramar tanta sangre que ellos tengan una profesión, que sigan adelante y que nos aprendamos a perdonar y a reconciliar como hermanos que lo somos. Sí, qué buena lección. ¿Y tú ya has perdonado a las personas que te llevan a la guerrilla, a las personas que cogen a tu padre también? Sí, sí. Yo, en realidad, estamos hablando de perdón. ¿Por qué no perdonar a los que se llaman a mi padre, pues, que separaran a una nueva familia? No, yo perdono, en realidad, esta vida está de errores. También hay que aprender a perdonar y hay que dar una segunda, hasta tercera oportunidad. ¿Por qué no? Si me la han dado a mí, ¿por qué no la puedo dar yo también? Entonces... Claro, por supuesto. Pues, qué chévere, historianita. Sobre todo que la estaremos siguiendo muy de cerca y sobre todo con tu calidad humana. Decían que, de pronto, después de bailando con las estrellas, te gustó este negocio, ¿no? Te gustan las luces, las cámaras, el sonido, el 3-2-1, ¿eso te gusta? ¿Te gusta bastante? Sí, me gusta desde que vi un televisor, lo vi como a los 12 años, diría yo. Y desde ahí dije no... ¿Desde los 12 años? Sí. ¿Te acuerdas del primer programa de televisión que viste? ¿Los programas de televisión que veías tú? Me veía una de Paquita Gallego, no sé si la... Yo amo a Paquita Gallego. O la de... Algo de la Rosa Blanca, ¿cómo era que llamaba la...? ¿La Rosa de Guadalupe? No, 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 era algo de una flor blanca, no recuerdo mucho. Mis hermanos nos llevaban... ¿No era Rosa de Guadalupe? No. ¿No? No, no, era... No era colombiana, era con la obra Cristina Gaynor. Sí, eso era ya mucho tiempo. Y mis hermanos decían, me voy a ir a ver el partido, se iban. Y nosotros, papi, mami, nos dejan ir, nos dejan ir. Y ellos decían, pero se comportan bien. Y nosotros se lo juramos que sí, claro, dos horas caminando para ir a ver un televisor. Dos horas caminando para ver un televisor. Sí, eso era lo máximo, ir a ver esa pantalla súper chiquita, ya pegaditas nosotros. Y se terminaba como el tiempo del fútbol y esto, y nosotros 15 minutos para ver televisión, porfa, porfa. Y ellos decían, bueno, está bien, pero eso era la locura, nosotros caminar dos horas para ir a ver un televisor. Claro. Desde ahí yo dije, yo quiero, y fue un sueño que siempre... Pero lo más importante ahora es el presente y esta es una nueva vida que estás llevando y está llena de oportunidades. Ya te estás preparando, has estado buscando escuelas, maestros. Sí, voy a buscar una escuela de actuación o teatro, quiero empezar. Por ahora estoy enfocada en mi libro, quiero empezar a hacer mi libro. ¿Vas a hacer un libro? Ajá, de mi historia desde que tenía, no sé, ocho años, siete años, hasta llegar bailando con las estrellas. Ok. Sí. ¿Y para cuándo estará listo ese libro? ¿Todavía no tienes...? Ni idea, hoy estamos, estoy esperando razón de una editorial, entonces estoy esperando a ver qué pasa, entonces no sé cuánto tiempo se demorará, pero yo espero que muy pronto. Habrá que leer esa historia, Anita. Sí, sí, no quiero súper rápido porque, como te digo, hay muchas personas que están esperando, y de hecho aprovecho a mandarles un saludito a mis anamaniáticas que están ahí pegaditas. ¿El club de fans? Sí, ya tengo. Son unas niñas súper queridas y unos niños súper, súper que de hecho me pusieron anamaniáticas. Anamaniáticas. Sí, sí, están ahí pegaditos siempre todo lo que pasa conmigo, entonces, ay, no los quiero, son divinos. Qué bellos. Bueno, Anita, aquí también te vamos a poner a bailar, todavía no te has salvado de las flases de baile. Ay, no. Y tenemos un gran maestro en nuestro programa. No, pero es que me va a poner a mí a bailar. ¿Qué dinero te gusta a ti? ¿Cuál se te facilita más? No sé. ¿Salsa, merengue, reggaetón, salsa choque? No, salsa no, duré preparando la salsa mucho tiempo y no sobra. Me han dicho que tú bailando, bailando sevillana, bailando flamenco, eres una tesa. No, no, no. Bailes de salón, no, son muy duros. Me han dicho que eso mueve ese abanico, pero me parece impresionante. No, no, no. Muy bien, y estamos de regreso en Bailando con las Súperestrellas aquí en las Mañanas con uno. Hoy tenemos un reto que va a estar muy complicado porque van a estar bailando cha, 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 nivel 7. Vamos a estar bailando. Ya está listo y la pareja... Vamos a estar bailando mucha gente. Va a estar bailando, Anita. No, pero yo desde aquí también me voy a ir aprendiendo un poquito. Venga, venga. A ver, pero es que cha, cha, cha es de pareja. Pues no, pero espere. Anita... Nos tornamos de pareja. Anita nos va a enseñar los pasos básicos de bailar un cha, cha, cha. Y después vamos a ver si logramos coger el paso, ¿cierto? A ver, entonces, ¿cómo es un cha, cha, cha? ¿Cómo son los pasos básicos? No, cha, 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 un básico es dos, tres, cha, 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 ¿no? ¿Dos, tres, cha, cha, cha? A ver, entonces... Es dos, tres, cha, cha, cha. Dos, tres, cha, cha, cha. Ajá. ¿No es más fácil un do cha, cha, cha? ¿No? No. ¿Qué, qué, qué? Es complicado. Es que no tiene más fácil un do cha, 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 cha? Es que es súper complicado. Todos los ritmos se manejan diferente. A ver, otra, otra, otra. Comienza el dos. A ver, mira. A ver, las dos. Entonces, dos, tres, cha, cha, cha. Dos, tres, cha, cha, cha. ¡Wow! Lo veo, lo veo. Y entonces, ¿qué haces? Yo soy la presentadora, te toca competir. Pero tú, primero, contigo. Tú hasta este lado. Entonces, ¿cómo es la cosa? Entonces, empiezas, vea. Sí. Dos, tres, cha, cha, cha. Dos, tres, cha, cha, cha. Muy bien. Dos, tres, chucu, chucu, cha. ¿New York? ¿Y después cómo se coge uno? ¿Bailando eso? ¿Y cómo son los giros? ¿Y qué hacemos? Hacia atrás. ¿Hacia atrás? Entonces, dos, tres, cha, cha, cha. ¿Y New York, New York es de qué? ¿Se llama cómo? New York. ¿New York? ¿Con el cha, cha, cha? Sí, porque estás hasta acá. Sí, señor. Digamos, estamos acá, entonces los dos podemos hacer así, igual, así, mira. Así. ¿Así? Ajá. Es súper complicado. Sí. Que era lo que yo me ponía a tumbar mi pareja porque tiene que uno tener un contacto acá. ¿Verdad acá o si no se cae la pareja? Porque si yo estoy acá y... ¿Se cae uno así todo el tiempo? Ajá. Doblo, no, estás acá y vuelves. Acá. Y entonces, cha, cha, para acá. Bueno, ya saben entonces los pasos básicos. Ahora sí. Cha, cha, cha. Sorprendanos, porque si quieren que el público vote por Ana y Hernán, necesitamos una demostración. Claro, pues entonces pónganos un reggaetón, por favor, rápidamente, que nosotros somos los dos testos. Sí, sí. Pónganos twisters, por favor. Tú me de la twister. La de twister y la peluca. La de peluca. Esas somos... La de peluca. Bueno, mucha atención, Patrick, por favor, nos puedes volver a retomar en tu programa Bailando con las Estrellas, porque aquí estamos, Anita y este pecho, bailando... Se calla de peluca. La de peluca. Mucha atención. Dice, sube, sube. el regalo no es que cuando he visto que Patrick o Taliana den regalos, la votación está en sus manos, 2, 5, 7, 7 Ana y Hernán sí, 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 por favor voten por nosotros Anita Lina, gracias por estar con nosotros de verdad un aplauso grande para esta hermosa colombiana todos los éxitos para ti besos a las hijas, ¿cómo es que se llaman las hijas? Charit y Carla que las amo, que las amo que son mi corazón y tus redes para que sigan creciendo el club de fans de Anamaniáticas sí, de Anamaniáticas me pueden seguir en Instagram como arroba anapachacorramos y me pueden seguir en Twitter como arroba anapachecochorramos y en Facebook como anapacheco ahí están, mira, ahí están todas tus redes sociales anapacheco, anapacheco ramos anapacheco ramos y por si acaso anapacheco ramos si no buscan por Google anapacheco ramos y ahí te van a encontrar que los amo a todos un aplauso una vez más para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!